Momento de cambiar de información y tenemos que referirnos a esto que hacíamos referencia al inicio del noticiero. Exitosa maratón televisiva Todos con Emita. El pasado domingo 14 de febrero, Canal 9 junto con Chaco TV e Hipermedios Uncaus de San Espeña, se reunieron y juntos llevaron adelante una maratón televisiva para recaudar fondos para Emita, la beba que padece atrofia muscular espinal y que necesita el medicamento más caro del mundo. Con una transmisión de más de 6 horas en vivo, participaron artistas de todas las disciplinas y géneros que además se sumaron a la donación de obras que se encuentran en la página www.subastasporemita.ecom.com.ar Además participaron también los padres de la niña, quienes fueron los que iniciaron esta campaña nacional para poder recaudar el dinero que la beba necesita. Su madre aseguró que a 40 días de haber iniciado la campaña ya cuentan con un 15% del dinero que Emita necesita para mejorar su calidad de vida.